Este sábado el Club Escorpio ha acogido un acto de homenaje de la Hermandad de Veteranos de los Regulares de Melilla. El coronel José Catalinas es nombrado presidente honorífico de la Hermandad en un íntimo acto rodeado por su esposa, sus hijos, sus compañeros y sus hermanos regulares. Por mis circunstancias yo era el presidente de la Hermandad de Veteranos y claro, ya no, escaleras, esto y lo otro no podía ser y ya tuve que dimitir, vamos, dejarlo, dejarlo, no abandonarlo. Al dejar su puesto al frente de esta entidad de veteranos y ahora tomar posesión de este cargo honorífico, el coronel Catalinas dice sentir mucha pena porque han sido muchos años y muchos son los recuerdos los que le vienen a la memoria, sobre todo con la imagen que han colocado para rendirle homenaje. Esto es un destacamento que teníamos nosotros en Tifasor. Tú sabes dónde está el río Kerr, el puente nuevo ese que han hecho, pues en la playa esa de San Mar, ahí. Teníamos uno, yo estaba con la compañía y me llevaba a los soldaditos míos a bañarse en la playa y todas esas cabecitas que se ven por ahí son los soldaditos bañándose. Y había que estar esperando y viendo. Tenía 23 años, eran ellos de mi edad. Tiene una petición para aquellos hombres y mujeres que sirven actualmente los grupos de regulares de Melilla, que recuerden el brindis, sus frases y además las cumplan. Dice por España sus guerreros, por el rey sus leales y así son los regulares. De toda esta vida, pues hay que destacar que precisamente en las unidades regulares han estado 34 años. Estamos aquí reunidos precisamente para conmemorar y agradecer precisamente todos los servicios prestados por el coronel Catalina a los grupos, los diferentes grupos de regulares. Gracias. Gracias.